Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de Ayuda. El día de hoy, un domingo, pues de conocer una nueva historia y de apoyar un caso, pero antes de conocer esta historia, pues vamos a recordar y vamos a agradecer, pues de verdad muchas gracias por el caso de Claudia Mariana Rentería Miranda. Ella necesitaba pues material quirúrgico porque tenía una fractura de cráneo, pero gracias a ustedes se logró una meta y pues bueno, logramos recaudar más de 25 mil pesos. Pero bueno, vamos a ver porque están muy agradecidos, porque esto se logra cada domingo gracias a ti, este milagro. Quiero agradecer al programa Ayuda por esta oportunidad y por todas las oportunidades que le dan las demás personas para recibir un apoyo. Yo los invito a que sigan llamando y se sigan uniendo a este programa. Gracias, Dios los bendiga. Pues bueno, ahí está el caso. Muchísimas gracias como siempre a todo su apoyo. Pero el día de hoy es un nuevo domingo con una nueva historia y pues estamos listos. Y el día de hoy, bendito entre dos bellezas, bendito entre las mujeres. El día de hoy me acompaña Chely Garza. ¿Cómo estás, Chely? Gracias por lo de verdad. Me da mucho gusto saludarles y aparte, bueno, pues bienvenidos a toda la gente que está viendo este programa maravilloso. Pero antes de arrancar, queremos presentarles este caso tan bonito y maravilloso. Requerimos 20 mil pesos para Sarai Guadalupe de 19 años. Pero ¿quieren conocerla antes de comenzar? ¡Adelante! Como tengo otra sobrina de la misma edad, nomás que ella es de julio y la otra es de agosto. Entonces yo las comparaba ahí y yo decía, Sarai no son muy iguales que es me anda. Y yo le dije, ¿por qué? Y yo le dije, no, pues es que no todos los pies son iguales. Y yo le dije, pero sí, pero a lo mejor este Sarai tenía algo. Por eso yo ahí las veía que era diferente. Y ya después supimos que tenía eso para nosotros. Ya que no la trajimos, venía con sus manos así, no las estiraba. Los pies igual, no tenía, o sea, como que no tenía movimiento. No, ya la empezamos a llevar, la empezaron a meter a la alberca y eso se que sí, eso se que no cambió mucho. La columna se le está haciendo curva, la rodilla, este pie no tiene movimiento porque tiene dislocado el hueso que junta la pierna con la cadera. Yo le dije, yo le dije, yo le dije a la gente que sí que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude. Dicha de tenerle sus sillas. Y no la de, no la de que más bien con nosotros. Comparte tu generosidad llamando al 1340 2021. Pues muy bien y también, Chely, el día de hoy nos acompaña Ale González. ¿Cómo estás, Ale? Así es, muy contenta, muy agradecida por estar aquí en este programa de ayuda. Hoy tenemos la meta y el reto de apoyar a Sarai de 19 años. Así es. El día de hoy en este programa contamos con 30 minutos para cumplir esta meta. Ella necesita la cantidad de 20 mil pesos para una silla de ruedas. Así es que los teléfonos están en pantalla, 1340 2021. A lo largo de estos 30 minutos vamos a ir conociendo su historia. Ella vive con sus tíos. Es una familia muy humilde. Le dan rehabilitación para que ella pueda tener estos movimientos, estos ejercicios, que le puedan ayudar paulatinamente a mejorar su condición de salud. Ella necesita esta silla de ruedas de 20 mil pesos. Así es que vamos a unirnos todos en esta cadena de generosidad para que la gente empiece a marcar al 1340 2021 y hagan sus aportaciones de 500, de 1000, de 1500. Así es. De todo lo que tú puedas hoy apoyar para Sarai va a ser bien recibido. Así es que 1340 2021. Oye, tenemos, Chile, tenemos solo media hora el día de hoy. El programa se va a terminar a las 5 y media. Así que todas esas personas que nos ven desde un principio, que andan así y que se esperan hasta que le vean un ser final, no, recuerden que hoy tenemos solo media hora para apoyar a Sarai Guadalupe. Necesita esta silla de ruedas muy urgente. Hoy queremos ver de verdad que existen los milagros. Tenemos 30 minutos en los cuales vamos a poder con el corazón, con el alma y con la mente entregarlo a Sarai de 19 años. Estamos viendo su condición. Ella padece parálisis cerebral infantil, pero vemos unos ojos llenos de luz, un alma transparente. Junto con su familia requerimos de 20 mil pesos la silla de ruedas, pero es momento de que te pongas la camiseta. Ahora sí del programa de ayuda y comiences a marcar. Al 1340 2021 la da sin costo 01800, 2444. Y en Estados Unidos hoy unos dólares a esta princesa maravillosa. No le van a caer nada mal. 011 52 81 1340 2021. Ahí vemos que tiene una familia muy unida, puesto que la están ayudando. Y están sobresaliendo de este problema de salud, que necesitamos que las personas observen, observen y se pongan en los zapatos de esta familia. Ahorita necesitan mucho de la ayuda y necesitamos esas llamadas milagrosas. De mil pesos diferidos. Alejandra tiene esta dinámica que siempre nos cae re bien, ¿verdad, Alejandra? Así es, siempre funciona porque así es como se le acomoda a la gente para que no sientan a lo mejor de que, ay, bueno, voy a desprenderme, voy a donar, voy a apoyar a Sara y a esta maravillosa persona que nos está viendo igual que su familia. Pueden hacer sus pagos diferidos, ya sea que digan, bueno, quiero donar mil pesos, hago dos pagos de 500 pesos. O a lo mejor ahorita, bueno, me espero hasta la siguiente quincena. Aquí el objetivo es hacer ese donativo promesa y sostenerlo para cuando tú hagas ese depósito o la gente de Cáritas vaya a tu domicilio a recoger el dinero o hacer una transferencia, poder mantener esa misma cantidad para apoyar a Saraí. Ella es del municipio de Apodaca, vive con sus tíos. Lamentablemente sus padres, su mamá y su papá fallecieron cuando ella estaba muy pequeña. Entonces, sus tíos están haciendo cargo de ella, la están cuidando. Y como les mencionaba hace un momento, sus tíos también la llevan a rehabilitación dos veces por semana allá en un centro en el municipio de Apodaca. Entonces, a toda la gente de Apodaca los invitamos a que se unan a apoyar a Saraí de 19 años que necesita mucho, mucho apoyo para obtener esta silla de ruedas. ¿Y por qué solicitamos el dinero y por qué no la silla? Porque la silla tiene ciertas especificaciones, es una silla especial que requiere Saraí. Entonces, a través de Cáritas de Monterrey, con tu apoyo, le vamos a poder dar esa silla de ruedas, Shelley. Así es. Y sí se puede, de verdad, ahorita pónganse las pilas y aporten, porque tenemos 30 minutos y tú puedes ser una de las personas exitosas, con corazón tan grande que puede salvar, puede ayudar y puede aportar algo positivo. Así es. Y de verdad, qué ejemplo de familia y muchas situaciones pasa ese tipo de cosas. Los tíos se hacen cargo porque los papás lamentablemente fallecen en accidentes en años diferentes, pero ellos se ponen las pilas y están ahí todos juntos. Y pues bueno, como dice Ale, estamos queriendo lograr la venta de 20 mil pesos para esta silla especial, que son muy costosos y que se necesita que sea hecha la medida y todo, y además para que pueda seguir con estas terapias. Así que vamos a conocer esta historia, pero marque 13, 40, 20, 21, teléfono de Franza, y vamos a conocer más de la historia. Como tengo otra sobrina de la misma edad, nomás que ella es de julio y la otra es de agosto, entonces yo las comparaba ahí y yo decía, Sarayí no se mueve igual que Esmeralda, ¿por qué? Y dice, no, pues es que no todas las niñas son iguales. Le digo, pero sí, pero a lo mejor este, Sarayí tenía algo. Por eso yo ahí las veía que era diferente. Y ya después supimos que tenía eso para ellos. Las adoptamos, anduvimos arreglando papelería para adoptarlas. Su papá tuvo un accidente, lo atropearon y en ese accidente fallece. Entonces, pues ya se arregla todo lo de mi hermano, mi cuñada opta por irse a ese apero con su papá. Pues dura como dos años o tres años allá con ellos, nos avisan que está enferma, que está internada. Vamos, la visitamos y pues desgraciadamente ya de ahí no salió. Y ya me eligió a mí, ¿verdad?, que la acompañara yo mientras que se le viva a su mamá. Y no, pues no fue así, pero como quiera, aquí nos quedamos. Pues ya en cuestión de que quién se va a hacer cargo de las niñas, ya por, ahí luego lo dijeron que era por parte de la mamá, les correspondía a los abuelos maternos. Y como ya no vivían, optaron por los hermanos, pero de los hermanos nadie quiso hacerse cargo de ellas. Yo conviví desde bien chiquitita con ella. Me gustaba mucho venir con mis hijos aquí. Apenas iba de tarde de mi esposa a trabajar y corría, le digo, ¡ahora le vamos con tu pido! Y nos veníamos y nos la pasábamos aquí con ella. Ya que no la trajimos, venía con sus manos así, no las estiraba. Los pies igual, no tenía, o sea, como que no tenía movimiento. No, ya la empezamos a llevar, la empezaron a meter a la alberca, hizo ejercicios y ya, ya cambió mucho. Por sí sola ya no se sostiene nada, está toda suelta. Pues aquí estamos con la necesidad de estar pidiendo apoyo para la niña de una silla especial. Porque esta silla ya no le sirve por la forma que está tomando su cuerpo. La columna se le está haciendo curva, la rodilla. Este pie no tiene movimiento porque tiene dislocado el hueso que junta la pierna con la cadera. Yo es lo que les digo a la gente que sí que nos ayuden, que nos den esa dicha de tenerle su silla. Y Dios no la dé, no la deje más días con mejor salud. Comparte tu generosidad llamando al 13 40 20 21. Pues bueno, estamos conociendo esta historia, 20 mil pesos, 13 40 20 21, teléfono de la esperanza. Vamos a un tiempo para marcar un corte. En unos minutitos más regresamos para seguir conociendo la historia de Saray Guadalupe Mendoza Rivera, de solo 19 años. Tú también puedes cambiar la vida de estas personas. Llama y haz tu donativo. Llegó la colección de Coco, la película que puso a nuestro país en alto, engrandeciendo el folclor mexicano y sus tradiciones. Son 12 figuras y 12 libros de Miguel y todos sus amigos del más allá. Incluye una increíble caja coleccionadora. Encuentra uno diferente cada semana. Pídelos a tu voceador. Milenio Diario. ¿Están bien? 4, 3, 2, 1. ¡Go! D-99. Todos los hits. Justo aquí. Highlight, tu música. Ya valió abuela. Una divertidísima comedia que podrán disfrutarla desde los nietos hasta los abuelos. Funciones de viernes a domingo. Teatro, Nena Delgado. Llora, vive tu vida. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tenga sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. La responsabilidad al volante es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo. Mantente alerta. Evita el alcohol y las drogas. Aléjate del celular. Respeta los señalamientos. Ponte el cinturón. Utiliza el asiento especial si vas con menores. Con seguridad, llegarás a tu destino. Cuídate, cuídame, cuidémonos todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Disfruta esta temporada de calor, pero cuídate. Toma agua aunque no tenga sed. Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Bueno, estamos de aquí, regresa al programa de ayuda, pero bueno, ahora nos vamos más rapidito porque solo tenemos bien poquito tiempo. El día de hoy el programa se acaba a las cinco y media y bueno, estamos juntando una meta de 20 mil pesos para esta silla especial para Saray Guadalupe Mendoza Rivera, una niña de 19 años. Ya llevamos los primeros dos mil pesos y los aplaudimos, claro. Pero queremos que la gente aporte 13, 40, 20, 21 porque queremos llegar a una meta y lo más interesante de todo, que tengas el corazón para ayudar a Saray, que empieces a ejercitarlo, poner el ejemplo con tus hijos porque Saray merece que esté bien atendida, que tenga sus medicamentos. Y lo más interesante de todo, que esta familia, bueno, pues quitarle un poquito la mortificación, ¿cierto, Alejandra? Así es, es una familia muy humilde, pero tienen muchísimas ganas de salir adelante. Saray tiene 19 años, por si tú acabas de prender la televisión. Este es el caso, es la historia que queremos que te contagies para que seas tú una de las personas, claro, una de las personas que ayude a Saray. Saray, ella tiene un trastorno mental y sufre de crisis convulsivas, por lo que requiere un tratamiento con medicamentos especiales. Así es. Saray no puede caminar, vemos cómo están sus tíos apoyándola para trasladarla de un lugar a otro. Se mueve en esta silla de ruedas, tiene ligeros movimientos con los brazos. En su casa le ayudan a hacer estos tipos de rehabilitaciones. Además, va a un centro en Apodaca para darle continuidad a las rehabilitaciones. Ella balbucea muy poco, pero no se le entiende muy bien en las palabras. A ella le indicaron esta silla de ruedas que estamos haciendo mucho hincapié en que realmente es necesaria. Es urgente esta silla de ruedas porque ella tiene una desviación en la columna y le indicaron esta silla de ruedas especial. Es por eso que necesitamos la cantidad de 20 mil pesos para apoyar a Saray en este su camino, en donde ella necesita de toda la gente generosa que nos está viendo en este momento. Y que hagan ese llamado, que hagan ese donativo, que se unan y que nos pongamos en los zapatos de sus tíos, Chely. Diste de verdad una descripción maravillosa de este caso, Alejandra. Y qué bueno, y lo más interesante de esta familia, y bueno, Saray tiene un angelote, dos angelotes, debido a que sus papás ya no viven. Su papá lo atropellaron hace mucho y cuatro años después fallece su mamá. Entonces, yo creo que la divina virgencita y la vida la está apoyando con estos corazones tan hermosos de sus tíos que están apoyando. Entonces, vemos lo que están sufriendo, vemos la necesidad que tienen y es momento de hacer el milagro. 13, 40, 20, 21, llevamos 3 mil pesos y eso va ascendiendo, va ascendiendo la cuenta porque eso es bien importante. Claro, tenemos una meta de 20 mil pesos porque, pues bueno, queremos lograr juntar esta silla especial que, como ya lo dijo Alejandro, es una silla que necesita hacer a la medida, que necesita mandarse a hacer especialmente para Saray. Y además necesita más accesorios de rehabilitación y también necesita no parar esta rehabilitación que está haciendo allá en un centro de la podaja, que, pues bueno, que le ha ido muy bien y que, pues no podemos permitir que esto se frene. Pues bueno, y ya contamos la historia de que los tíos son los que se están siendo cargos de la sobrina. Y, pues, ¿cuántas veces pasa esto, no? ¿Cuántas veces hay familias que se encargan y que te abren sus corazones y son generosas y aceptan a otros miembros de la familia? Y por este tipo de necesidades, pues se apoyan. Qué bonito caso, qué bonita historia, pero nosotros podemos apoyar a que esta historia sea, pues, un caso de éxito, que se cumpla este milagro. Así es que está en tus manos apoyar a Saray de 19 años, a los empresarios de Apodaca, a los maestros, a todas las personas que les va muy bien. Oigan, si son empresarios y quieren un recibo deducible de impuestos, hagan su donativo y ahí les dicen a la señorita de Caritas, marquen al 1340-2021 que sí se puede. Pero vamos a conocer más de Saray. ¿Quieren? Adelante. Legalmente, arreglé, me tardé casi como un año en arreglar la papelería, o sea, la adopción. Y ya, este, le digo, bueno, pues ya está todo hecho, vámonos para la casa. O sea, yo me las quería llevar para el pueblo, allá para mi casa. Pero dice la niña, grande, no, tío, no, vámonos para la casa. Dice, allá nos vamos para allá. Dice, porque yo también, dije, no, pues, ¿qué voy a hacer con la niña allá en pueblo? No, 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 ahorita ya tiene 16, tenemos 11 años con él. Sí, allá nos adoptaron a nosotros porque, pues, no teníamos pensado nosotros, ni quien se imaginara. Tú también puedes cambiar la vida de estas personas. Llama y haz tu donativo. 13, 40, 20, 21, teléfono de La Esperanza para seguir apoyando este caso. Pues, bueno, ahí vamos, este, hoy tenemos solo media hora, 4,500 pesos, pero necesitamos más. Va rápido y el corazón es lo importante, el que tenga la gente interés, porque tenemos 30 minutos para brindarle a Saray, pero son de todo corazón. Sabemos que ahorita los tíos están viendo el programa, Alejandra, y que la gente es bien generosa. Así es, ahorita tú que estás con tu familia, te invitamos a que hagas este ejercicio de generosidad. Nunca has donado, nunca has apoyado aquí a Cáritas de Monterrey. ¿Por qué hacerlo hoy y por qué hacerlo a través de Cáritas de Monterrey? Porque Cáritas de Monterrey, y especialmente el programa Ayuda, tiene más de 36 años apoyando domingo tras domingo este tipo de causas. Además, en la institución se apoyan y se benefician a causas de alimentación, de salud, de educación, etc. Es toda una institución que hace una ayuda integral. Y hoy puedes hacer tú ese donativo a través de Cáritas de Monterrey, para que Cáritas, a través de sus instituciones, de las sinergias que tiene, le brinde esta silla de ruedas que tanto necesita. Pero no sé qué estás esperando, porque nos quedan pocos minutos, y el teléfono es 1340-2021. Vamos a un tiempo para que tomes esa decisión, y al regresar queremos tener y duplicar la cifra para alcanzar más rápido la meta. Marca 1340-2021. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy René Navarro. Muchas felicidades a mi querido país, a México, porque justo el mes pasado, que terminamos, se acaba de hacer el conteo y ya llevamos un millón, un millón de kits de Cellmaster entregados. Esto es miles, miles de personas viviendo de manera más saludable, disfrutando de bienestar y belleza, pero todo esto desde adentro. ¿Por qué? Porque por fin aquí en México logramos entender que rejuvenecer, que ser más joven no es solo combatir la flacidez de la piel. No, señor. Todas y cada una de las células de nuestro cuerpo tienen que rejuvenecer. Sí, ok, tenemos que estar más jóvenes en apariencia, pero ¿qué tal el corazón? Tiene que estar más sano, nuestro cerebro más alerta, nuestro tejido óseo, nuestros músculos tienen que estar más fuertes y la sangre mucho más limpia. ¿Pero cómo logras eso con Cellmaster? Porque Cellmaster es una poderosa bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento de adentro hacia afuera. No solo nos vamos a ver más jóvenes y radiantes con Cellmaster, con mucha más energía, sin marcas del tiempo. No, señor. Además, vamos a tener un organismo en su totalidad mucho mejor. Todos los órganos y tejidos van a funcionar mejor. Nos vamos a sentir, sí, con más vitalidad y nos vamos a ver también muy bien. Cellmaster, esto que ven aquí, ha sido conocida popularmente como la vacuna anti-vejez. ¿Por qué? Porque retarda los procesos de oxidación y envejecimiento. Pero Cellmaster no es una vacuna porque no detiene el envejecimiento. Pero lo que sí hace es ayudar a retardarlo. ¿Por qué? Porque ya se los dije, por su potente fórmula de antioxidantes celulares que nos va a ayudar a rejuvenecer las células desde adentro. Los efectos van a ser visibles por todos a tu alrededor. Cellmaster funciona desde la célula, logrando mejorar todo lo demás. Tejidos, órganos, todos sus efectos van a ser visibles en la mejoría de la piel. Nos vamos a ver más jóvenes y radiantes. Cellmaster, ahora, ¿cómo se toma? Muy fácil. Solo tomas uno de estos frascos y disuelves todo su contenido en un vaso con agua o con jugo. Este vaso va a contener los ingredientes más importantes y potentes para hacer de tu cuerpo un cuerpo sano, fuerte y joven, cargándote de energía. Así es que tú también, como muchas, muchas personas en México, comienza a cambiar tu vida y a rejuvenecer de adentro hacia afuera, sintiéndote con más energía y más sano, más apariencia y más joven. Ahí está. Lo que hay que hacer en este momento es llamar al número que está en pantalla, 01-800-23-06000. 01-800-23-06000. Y no te voy a dar un 2x1 en Cellmaster, como estás acostumbrado a que todo el mundo te dé. Te voy a dar 3x1, 3 tratamientos, 15 frascos de estos a solamente el precio de un kit. Tienes que llamar en este momento. Solo 30 primeras llamadas que lo hagan se van a llevar eso. Y además gratis, además del 3x1, esto es totalmente gratis. Esta jeringa sin aguja de ácido hialurónico. ¿Te acuerdas el que usan los dermatólogos para las arrugas? Este mismo es gratis. Ácido hialurónico para tu piel. Te vas a ver muy bien, te vas a sentir muy bien, pero tienes que marcar en este momento. Ordena ahora mismo, 01-800-23-06000. Llama ya, solo 30 personas. Ahí está el número en la pantalla, 01-800-23-06000. Cellmaster. Te invitamos a hacer un donativo en línea. Entra en la página www.caritas.mx y apoya a quien más lo necesita. Tu generosidad ilumina corazones y transforma vidas. Muchas gracias. Estamos de regreso muy contentos, pero en este programa que solo tenemos el día de hoy, hasta las 5 y media, nos quedan 6 minutos, pues bueno, queremos juntar la meta de 20 mil pesos. Las llamadas están sonando. Si no has hablado, pues bueno, marca el 13-40-20-21, teléfono de la Esperanza. ¿Y cómo vamos? ¿Cómo vamos? 10,950. Es que hay gente bien generosa y lo más interesante que este caso ya está subiendo 11,250. ¿Y cuánto necesitamos? Nos faltan como 9 mil pesos, ¿verdad? Para superar la meta y poder entregarle esta silla de ruedas especial a Sarai de 19 años. Ella tiene parálisis cerebral y también sufre de crisis convulsivas. Si tú estás viendo este programa, ella está con sus tíos porque lamentablemente sus papás fallecieron por unos accidentes y por motivos de salud. Ella está con muchísimas ganas de salir adelante. Solamente necesita ese empujoncito. Y es lo que siempre mencionamos. Es la parte más sencilla que nos toca. La parte más fácil que es, de verdad, ponernos en los zapatos de la familia, hacer una llamada al 13-40-20-21 y decir, yo quiero donar mil pesos. Hacer nueve personas y hagan un donativo de mil pesos. Y vamos a poder entregarle esta silla de ruedas a Sarai que tanto, tanto necesita. Así es que 13-40-20-21, haz tu donativo. Te toma cinco minutos dar tu información. Todo es confiable, todo es transparente. Tú puedes irle dando seguimiento a este caso de que, oye, ¿cómo van? ¿Qué necesita apoyo? Tú puedes apadrinar esta causa. Y hay muchas causas que también necesitan apoyo, especialmente hoy es el día de Sarai. Así es que, únete y vive esta experiencia maravillosa que es dar a personas que no conocemos, pero que a través de esta pantalla estamos profundizando y conociendo esta maravillosa historia. Fíjate que la familia subsiste de la pensión de su tío, que es el señor Jesús Mendoza Salas, de 61 años. Ya son, pues, mayores. La señora María Gutiérrez, de 56, quienes la adoptaron. Y a su hermana también, ya de 14 años. Bueno, pues, los invitamos porque es una historia muy bonita. Es historia de valentía. Es una historia de admiración que yo quiero que todas las personas que ahorita estén viendo el programa hagan su donativo. Es bien interesante la historia. ¿Y sabes qué? Que ahorita está resultando. Porque hay gente generosa, hay gente buena. Estamos viendo las imágenes que, pues, quieras que no, Alejandra y Polo, le están dando rehabilitación en la casa porque a veces es costoso llevarla hasta el centro de rehabilitación, ahí mismo en Apodaca, porque no cuentan con los recursos económicos. Estamos viendo la casa. Entonces, todo este tipo de cariño que estamos recibiendo en respuesta inmediata, pues, nos pone muy felices. Imagínate a los tíos también, Polo. Claro que sí. 1340-2021, teléfono de La Esperanza. Siguen las llamadas, pero, bueno, aún nos faltan, nos quedan tres minutos. Pues, bueno, ojalá podremos acercarnos o lograr exactamente 20 mil pesos. De verdad, pues, requiere esta silla especial para que la puedan transportar, para que la postura también se tenga. Necesita varios accesorios también de rehabilitación y necesita no perder esta rehabilitación, Ale, en el centro de Apodaca, que siempre va y que, la verdad, los tíos le echan todas las ganas para que, pues, tenga todo la mejor atención. Pero, pues, necesitan estos accesorios para que la niña, pues, bueno, se desarrolle mejor. Así es, vamos a apoyarla, vamos a unirnos en esta causa, vamos a hacer los motores que impulsen a Sara y a su familia a salir adelante. Necesitamos ocho mil pesos para poder entregarle esta silla de ruedas especial. Ella tiene esta desviación en la columna y, de verdad, necesita muchísimo apoyo. Tú vas a decir, pues, porque esos tíos no trabajan. Claro, ellos ya tienen, este, ya son mayores, tienen jamas, el apoyo de la pensión, pero tienen que pagar lo que es la alimentación, los servicios, los medicamentos, porque ella tiene que estar tomando medicamentos constantemente y tiene que estar alimentada con una, con alimentación especial. Entonces, vamos a apoyarnos, a apoyar a Sara y llevamos la cantidad de doce mil setecientos cincuenta pesos. Pero, fíjate que ahorita la producción acaba de decir que este programa va a continuar, ¿verdad? El programa de Sara y Diopoldo. Sí, muy probablemente, pues, bueno, vamos a ver la posibilidad de meter esta historia otra vez, porque, bueno, ahorita tuvimos media hora, pues, estamos muy cercanos a la meta, pero no concluimos lo que se requiere. Muchísimas gracias, de verdad, a todas las personas que nos donaron a todos sus corazones. Pues, siguen las líneas abiertas, ojalá, este, pues, bueno, podamos tener más llamadas en estos minutos. Que pases un excelente domingo. Recuerda, 1340-2021. Gracias. Gracias. ¡Llame! Llame. Van a quedar los teléfonos abiertos, ya se está terminando el programa, así que pueden hacer un tema. Fundación Multimedios presentó.